¿Qué onda amigos yogueros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. El día de hoy decidí jugar a GTA V y vamos a cumplir un otro reto que la verdad es el que se me acabó de ocurrir hace unos momentos y es robarme un tanque vega militar. O sea, estoy maldito loco. Literal, es como... ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Si me hubiera pegado a... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, qué tisca! ¡Hijo de vagabuega! ¡Toma! ¡Toma! ¡Patada! A ver, quiero que me des, quiero que me des. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! Y eso te pasa por matarme. Dios, no puedo creer que ande perdiendo contra estos bueyes otra vez. Bueno, como les decía, el objetivo es intentar llegar a la base militar. ¿Ven dónde lo habíamos marcado? A la mecha estamos muy lejos. Pero sé que podemos llegar. Obviamente nos dirán que eso es algo imposible. Pero si ustedes vieron mi directo, literal, ¡casi lo logré! El único problema es que la militarante moleste y moleste y moleste y no pueda lograrlo. Literal, es una misión suicida. Pero cualquier misión suicida vale la pena si es necesario. A ver, voy a construirme esto. ¡Moto! ¡Soy pegotudo! Bueno, me basta de escapar. ¡Me basta de escapar! ¡Me basta de escapar! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me atropellé ahí a la policía, caray. ¡Vámonos! ¡Ah! Bueno, ya con esto me basta para ir. Ok, 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 ok. Ok, that's all, that's all. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya dejen de molestar! ¡Qué asco me dan! ¡Disgracia! Y en este momento comenzó mi guento aprendizaje en el mundo de Canisí. Vale, veo una policía acá, pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítate! ¡No! ¡Quita! ¡Quita! Estoy harto de que la policía siempre me estorba. Siempre es lo mismo. Que la policía de este, que la policía de otro. Siempre están en todos lados. ¡Policía! ¡Méndiga, policía! ¡Ojalá se extinga todo de su ra... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Méndigas policías los odio! Lo bueno es que tengo la invencibilidad. Porque fíjate que si no la tuviera, me hubieran matado. Pero mírate, puedo irme a donde quiera. Puedo hasta incluso matarlos, pero no. Tengo que ir a la militar para robarme un tanque y hacer lo que se me dé la gana. Así de... ¡Wuuh! ¡Ojalá pudiese hacer acrobacias en GTA V! Por eso no sé que me parto la cara. Sí, sí, nunca. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Más o menos está por aquí, por las montañas. ¡No! 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 Dice, de seguro fue a mamá de Bambi. Fue a mamá de Bambi, literalmente. ¡No, no, no! ¡Fuck! Por su culpa, su maldito vehículo me estorbo. ¿Sabes qué? Me lo robo. A ver, a Chihuahua. ¡Se merecen morir! ¡Se merecen morir! Por fin, hemos llegado, amigos llogueros. ¿Ven ahí ese lugar? Pues lo vamos a invadir. Muy bien, tengo que ponerme la invencibilidad y luego después todo lo demás. ¡No puedo creer que exploté mi propia moto! ¡No manches! ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! ¡Miren cómo va mi gusto! ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! Buena, al menos llegamos Al menos llegamos Ok Oh, oh, ya mejor me robo el tanque ¿Para qué me espero? ¿Para qué me espero? De una vez me lo llevo No, me dispares Me dispares Chihuahuas Chihuahuas Bueno, ya que los dos están desactivados Me puedo llevar este Ahora que No, 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 no No, 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 no No Me lo llevo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todos están muriendo Quita sea A ver A ver A ver, ¿me robo aquí? Me robo todo ¿Cómo es posible que quiten algún méndico tanque? No Puede entrar A más y evitar ¿Cómo creen que esto es fácil? Sí, literalmente me están atacando por todas direcciones Es un asalto, señores Nada más esto ¡Toma! ¿Qué esperas? ¡Ataca! ¡Lol! No te tienes que esperar nada Solo mátate a todos y ya ¡Lol! ¡Lol! ¿Dónde está? Ah, cierto Tengo balas explosivas Se me había olvidado Dios, es que Venga Me llevo este Me llevo este ¡Corre! Franklin, que corras No entiendes la palabra ¡Correr! No entiendes la palabra ¡Correr! Y subir Tal méndico coche No, no, no Por favor, no Por favor Corre, corre Están distraídos todos ¿Puedo o huir? ¡Qué méndica máquina estúpida esta! ¡Ay! ¡Qué me! Es que no estoy tan acostumbrado A los méndicos controles de GTA V Nunca me acostumbro a ellos ¡Tita sea! A ver, ya sé Tengo una idea Tengo una idea fácil y sencilla Voy a la salida Literal Voy a guiar a todos estos idiotas A que vengan a por mí Corre ¡Corre! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Nadie se da cuenta? ¿Cómo que se dieron cuenta De que llegué? ¿Qué? Ok Te da el número 2 Caer de manera épica ¡Vamos! ¡Ay! Voy a ver la pena A ver, va Voy a intentar robarme Al menos uno de estos Sí, sí Al menos soy un crack ¿Por qué quitar? Estos son los más probables De robar ¡Ja, ja, 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 Y muchos dicen que está fácil ¿Cómo crees que esta cosa es muy fácil? ¡Vamos! Están disparando ¡No! ¡No! ¡Qué asco! Méndiga cosa, no me sirvió de nada ¡Colpe! ¡Colpe! ¡Toma! ¡Matando a toda seguridad! ¡Curre! 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 ¡Aca! ¡Aca! ¡Eso! ¡Venite! 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 ¡No! ¡Cojines! A ver, ya mejor me voy ¿Para qué chihuahua pasando aquí? Hay una salida acá Hay una salida acá ¿Cómo? Estos son tontos Súbete A ver Yo digo que la salida está más enfrente o acá No tengo ni fucking idea ¡Vámonos! ¡No! ¡Se explotó! ¡Qué asco me da! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! ¡No! ¡No! ¡Detente! ¡Detente! ¡Detente, desgraciado! ¡Ay! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Que se venga por acá! ¡Róbate, maldito tanque ahora! ¡Róbatelo! ¡Qué! ¡Qué pedo! ¡Sube! ¡Sube! ¿Qué te esperas? ¡Vete! Una salida está enfrente ¡Vete! 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 ¡Corre! 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 ¡No! ¡Ni te detengas! ¡Corre! ¡Ay! ¡Sí! ¡Que desaparezcan! ¡Por favor! ¡Al menos déjenme en paz! ¡Ya! ¡Sube! ¡Sube! ¡Me llevo su tanque! ¡Y ya! ¡Es todo! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Al menos logramos seguir! ¡Qué bueno que hice esa estrategia! ¡Para ahora! ¡Pla! ¡Chihuahuas! ¡Van a empezar a molestar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tú solo corre y ya! ¡Tú solo corre y ya! ¡Vete! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Dios! ¡Me siento gore! ¡Dios! ¡Nah! ¡Ay! Miren. ¡Nadie me puede detener! ¡Crack! Ahora tengo el poder absoluto y me la pedo ¡Nadie! Gitra ya estoy casi en la ciudad Me falta llegar más Es que sí quiero llegar a más Quiero llegar a más Quiero llegar a más Veamos a Gitra ya llegamos a la ciudad Estamos ahí Vamos a hacer lo que queramos Quiero encontrarme a la gente y atropellármela Me moriré antes ¡No! 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 ¡Para! ¡Continúa! 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 ¿En serio ustedes creen poderme detener? ¡Soy un tanque de guerra viejo! ¿Cómo creen que me van a detener con sus simples Con sus simples camioncitos ¡No manches! ¡No! 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 ¡Quita! 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 ¡Que no tengo tiempo para hablar con basura! ¡No manches! ¡Oh! ¡Llegué a 5 estrellas! ¡Llegué a 5 estrellas! ¡Y sin usar hacks! Ok, bueno, sé que me dirán que eso es trampa Pero técnicamente es vallido Ok, ya estoy en la ciudad Literal, hacerles papaya de lo que queramos Amo este juego ¡No! ¡No! ¡Cómo! 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 ¡No! ¡Se descompuso! Bueno, ya cumplí con el reto Al menos hice un poco más de caos Literal, llegué a 5 estrellas Es un gran éxito para mí Sí, boludo, ya registrarme por mí No tengo problemas ¡Ay! 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 ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Ah! ¡Fuga! 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 No puedo... No puedo escaparme de otro sitio, boludo ¡Ah! ¡Pero sí lo logré! 5 estrellas Y también llevándome un tanque a la ciudad ¡Lol! A ver Oh, shit ¡No! ¡No tengo vehículo! No tengo vehículo Estoy valiendo quesadilla, bro ¡No tengo vehículo! ¿Cómo lo hago? Oh, shit Ya me morí Me morí de la manera más patética posible Pero bueno, así no podía hacer nada Es que pensaba en agarrarme un coche The summer's calling Noistle Uh, feo